hola qué tal muy buenos días estamos aquí este viernes en el world trade center en ciudad de méxico en el primer día del seminario y voclar viva dent y estamos con un gran profesional speaker que viene desde holanda para todo lo que es méxico y américa latina él es edris rasta y nos está acompañando aquí y está muy contento de estar en el stand de alta técnica dental y obtend prometiéndonos que nos va a dar algunos artículos así que espérenlos muy pronto edris de qué tratará tu conferencia el día de hoy well today i will speak about choice of dental materials as we know there is a lot of materials in the market today and many young dentists don't know which material they have to choose so i'm going to show or share with them how and natural biology looks like and then we are going to compare materials which we have on the market and this way we will be able to find right to you all to give it back to nature what what was gone or what was prep so this is my topic in the presentation ok thank you and como considera el queremos preguntarle como es que él ha vivido la experiencia en este auditorio en méxico con tantos restauradores tanto clínicos como técnicos como se sienta el conferencista en méxico well it is fantastic it's a phenomenal because i see so many people and from different countries which arrived and the facility is fantastic the organization is very well done so i'm really happy i'm enjoying it i'm happy to be here hasta donde vamos en méxico mi pregunta sería si tienes muchísimas ganas de volver aquí a méxico y américa latina bueno absolutely this is not my first time is my second time in méxico i have been to peru and argentina and two weeks ago i was in ecuador so i love to come back here people are very nice and they are eager to learn and i love to share my small knowledge with people here thank you very much así que chicos esperen muy pronto los artículos de edris y sepan seca alta técnica dental siempre está en búsqueda de los nuevos talentos nos vemos pronto chau